¡Hola, hola mis Cubilovers! ¿Qué tal? ¿Cómo está su día de hoy? Espero que tengan un hermoso día lleno de amor y muchas bendiciones a pesar de todas las dificultades que tenemos. Hoy por aquí tenemos el señor Cubita trayéndole la receta de cómo él hace la levadura para hacer nuestros dulces, panes y las ricas pizzas que el señor Cubita y yo hacemos por aquí en el canal. Así que si te gustan este tipo de videos donde hay recetas, videos entretenidos de familia, todo lo que en YouTube nos permite hacer, quédate mirando este video. ¡Van a necesitar 10 gramos de azúcar, puede ser blanca o parda, la que ustedes deseen, 15 gramos de harina de pan, van a necesitar papel aluminio o del otro que es en nylon, 100 mililitros de cerveza, cualquier tipo, igual si está frío o caliente, eso a su gusto y por aquí van a necesitar de estos palitos que estos son los que van a estar abriendo y haciendo de los huequitos al papel. Así que continuamos aquí con el señor Cubita. Primero que nada vamos a unir lo que es el azúcar con la harina, vamos a removerlo todo para que todo esté bien unidito. Luego vamos a tomar entonces lo que es la cerveza, mis Cubilovers. Vamos a echarla todita, así, a todo alrededor de la harina, como están mirando, que lo dice el señor Cubita, y volvemos a removerlo. Ya han pasado unos minutos, mis amores, ya vamos mirando, y si se ponen a hacerla en la casa, déjenme, déjenme en fotos, mándamelos por mi Instagram, y déjenme dicho también en un próximo video cómo fue que les quedó. Aquí se siente ya el olor ese que es a la levadura con la cerveza. Entonces ahora vamos a tomar nuestro papel aluminio, vamos a cerrar nuestro bol, así como está haciendo el señor Cubita, ¿ven? Vamos a cerrar el bol. Bien cerradito, ¿qué quiere? Bien cerradito, señores. Mi Cubi. Y ahora vamos entonces a tomar ese palito y vamos a abrirle bastantes huequitos arriba. Suba. Y vamos a destapar nuestra levadura casera, ¿ven? Le tiene que quedar algo así, mis Cubi, lo ven, miren, algo así, ¿ven? Arriba queda lo que es la cerveza, y abajo tenemos lo que es la levadura. ¿Vieron? Así es como nos tiene que quedar. Todo eso de abajito es lo que es la levadura que hemos hecho. Así que para el señor Cubita, muchos likes en este videíto. Entonces mis Cubis ahora, después de haberla tenido preparada, la vamos a tener guardada o puesta en un lugar, ya sea en la cocina, un lugar donde se mantenga ella a temperatura ambiente. Y luego vamos a dejarla por un día entero, la noche. Si la hacemos en la mañana, en la tarde, déjenla hasta el otro día en la mañana, completo, toda la noche, todo ese día. Y el otro día de la mañana miramos y vamos a ver, mis amores, que sí, que sí, que sí, se nos hace nuestra levadura. Después ustedes la pueden mover y vuelven a hacer su pizza. Quedan riquísimas, mis amores, el mismo gusto, no tiene sabor ninguno a lo que es la cerveza. Pueden tomar cualquier cerveza para hacer esta receta. Así que ya saben, espero sus fotos. Por aquí le está saliendo, y así. Y si no, en la cajita de información, ahí abajito tienen el link para el otro canal, o en lo que es la parte de arriba del... de lo que es el canal, donde dices comunidades, dale click, abre. Y ahí también vas a encontrar, cada vez que subo un video, el link directo a ese video. Así que los espero por allá, mis cubilobes, para que siempre estén lindas, bellas, preciosas. Hoy estoy aquí en casa sin hacer nadita, 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 pero siempre así, con glamour, mis cubilobes. Ah, también vayan a ver el video que les subí, cómo es que me doy el tinte, y me mantengo siempre con mis extensiones de grapa, siempre al día, bonita. Así que pasen, pasen por allá, que por allá les voy a estar subiendo ese videito. El próximo jueves, todos los jueves, voy a estar subiéndoles video para ese canal de belleza. Así que ya saben, jueves, canal de belleza, tienen un videito. Entonces ya ustedes saben, vamos a ver qué es lo que más se desarrolla por aquí, para ir poniéndose. Chau. Y aquí estoy haciendo una ensaladita con rúcula. No sé si conocen esta hierbita que es riquísima. Esto es italiano, rúcula. Les voy a estar poniendo queso mozzarella, mis cubilobes. No sé si conocerán esto. Rico, rico. Hagan esta ensaladita. Entonces yo les pongo también cebolla moralita, a la ensalada. Me encanta. Me queda rica, rica. Así que, prevenlo. Pruébenla, pruébenla, mis cubilobes. Es muy sagrosa. Entonces voy a estar haciendo plátano. Estos plátanos los traje de cubita, mis cubil. Miren esto. Estos son los que me van quedando ya. Me quedan dos plátanos. Pero aquí los venden también. Ustedes saben que yo los he comprado en la tienda de los chiles. No hay como los plátanos cubanos. Digan ustedes. No hay como los plátanos. La cebolla me hizo La cebolla me hizo llorar Llorar me hizo la cebolla Ella me hizo llorar No, es fácil Ay, Dios mío No Esto, mi Scooby Así se ve mi ensaladita Miren eso, que riquera Rico, rico Entonces la sozono Con sal La sozono con sal Y también con el Vinagre O acetato balsámico Mis amores, se los recomiendo Este que es oscuro Riquísimo Y entonces el aceite de oliva Ustedes saben que no puede faltar Con la salecita Y también a veces, hoy no porque como tengo Que eso, pero la mayoría de las veces Yo también, yo lo hago con todo el adobito ese O todo el sazón ese O todo Aquello que le voy a hacer Aquel condimento que le voy a echar A la ensalada También a veces le echo azúcar Pero eso videíto Espérenlo Espérenlo Porque no todas las ensaladas Me gusta echarle el azúcar Ya, entonces ahora vamos a pelar El plátano este Madurito, miren eso Que rico Así que hoy vamos a comer aquí Comida a los guanos Lo que el arroz Los voy a hacer blanco Yo también Pero rico También Ustedes saben El señor cubita Está nomás que así Haciéndose Ese esposo mío No es fácil No es fácil Quería darle Gracias a todos ustedes Por el video Donde De la despedida Que nosotros venimos para acá Que todos Hablaron Y dijeron Y pusieron La pregunta Le respondieron La pregunta Que yo había dicho Que es abuelo en alemán Gracias a todos Y porque Él estaba bailando La música cubana De nosotros Que Muchos dijeron Me pusieron En el video Que estaban muy agradecidos Y estaban muy contentos Porque Él siendo alemán Muestra esa satisfacción Ese orgullo De De estar entre nosotros Y sentirse Un cubano más Así que También sobre eso Esperen un videito Por el canal de belleza Como les dije ahorita Yo siempre subo videos Los jueves Entonces Él habla conmigo Uno de esos videos Ah Quiero enseñarle Miren Que yo se lo enseñé Un video pasado Estoy tomando Esto Habana Club Con Con limón Es roncito Provechito Alguien que estaba tomando Alguito Y mucha salud Y que Dios quiera Que en algún momento Ya podamos respirar Ese aire libre Que Él siempre Nos ha brindado Provechito Salud Salud Por todos esos días Hermosos Que pasé con mi familia En Cuba Por mis nietos Mis amigos Por todo Salud por todo Por todo Mis amores Cubilaba Ahí está el señor Cubita Prepáranos también Su traigo Mis cubilobes Él me está preguntando Que por qué es cubilobes Yo le digo Mis amores Porque cubilobes Ustedes son mis amores Mis amores Y él no lo entiende Ahora quiero Mis amores Antes de Cerrar el video Quiero Dedicarles A estas personitas Que me han estado escribiendo Él con sus cosas Mis amores Ustedes saben Bueno Vieron eso Mis amores Eso es cuando Él desea Salir en los videos ¿Me entendieron? Vieron eso Divino Cuando él quiere Eso es divino Voy a mandarle Saluditos Saluditos Y voy a enseñarles A ustedes Porque yo estoy Vaya agradecida Estoy contenta Estoy feliz Por eso Porque Sé Y Que he llegado A muchas casitas Y me han acogido Con mucho amor Eso me tiene Muy muy contenta Muy pero muy contenta ¿Para qué les voy a decir Otra cosa? Me tiene muy Pero muy contenta Vamos a ver Porque por aquí Vamos a empezar Por aquí Por esta preciosa Milagros Rodríguez Miren Miren mis amores Esta preciosa Milagros Rodríguez Ella me ve Desde su televisor En su casa Mis amores Que felicidad Que amor Y entonces Ella me pone Que Cuando ella se despierta Y Hay un video mío Ella se pone muy Pero muy contenta Muy 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 feliz Mi amor Yo también Te lo agradezco De mucho 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 Dentro de mi corazón Wow Tienes una Aquí Tienes estas otras Mis amores Miren Tienes Miren ahí Ustedes lo ven Milagros Rodríguez Vaya Divina Divina Y por lo que veo Te gusta también Lo de la decoración Como me gusta a mí Sé que vas a estar Siempre en el canal Por esas cosas lindas Y todo lo que me dices Gracias 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 Quiero mandarle Un saludo grande A Ramírez Martínez Mis amores Si no me siguen Por mi canal Por mi blog De Facebook Alegría Escudita Por allá Por allá Yo hablo con todos Ustedes De todos los temas Que ustedes quieran Que yo pueda Responderle Por allá Muchos me hacen Muchos Muchos Preguntas Y yo les respondo Todo También quiero mandar Un saludo Muy Muy Pero muy Cariñoso También Para Jennifer Alche Mi bella Muchísimas gracias Muchas bendiciones Cuídate mucho Claro que sí Un abrazo grande También Para la preciosa Araceli Salgado Torres Mi bella Aquí tenemos Nuestra conversación Un abrazo Un abrazo grande Llénate de bendiciones Seguro que sí Para la otra preciosa Porque yo les respondo Todos mis cubiloes Navi Munray Mi amor Muchísimas gracias Por tus bendiciones Por esos deseos A mi familia A mi nieto Gracias 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 También Para la preciosa Cira Fernández Mi reina Mira Aquí está Muchísimas gracias Yo le tomo siempre Una fotito Cuando tengo Qué tiempo que entro Porque siempre paso Por allá Mis amores Yo le Le Hago muchas veces Como se dice Vídeos live Muchísimas veces Para si acaso Me siguen por aquí Por mi Instagram Me pueden seguir Por allá Y aquí tenemos Más Más conversación Me pueden preguntar Me pueden preguntar De todo Que yo les respondo Vamos a buscar También a otra preciosa Aquí Porque es que son Son muchos Les tiro fotos Muchos Y después ya Ustedes saben Como es Me volte Lo que es La El hilo Hay otra preciosa También La preciosa Que vive en Suecia Ella dice Que quiere Que la salude A ella Y a su esposo Vamos a entrar A mi Facebook Miren Aquí Ese es Mi Facebook Mis amores Entren ahí Alegría escubida Ahí encuentran De todo De todo Entran Y encuentran Vamos a buscar Mis preciosas Esperen ese momentico Tengo un mensaje Miren Ahora mismo Voy a entrar Y tengo Un mensaje De la preciosa Isabel Flores Mi reira Besos Abrazos Cuídateme mucho Gracias por siempre Estar aquí Apoyándome en canal Por tus bendiciones Por tus lindos deseos Para mi familia Lo mismo Para ti Deseo lo mismo Para ti Seguro que sí Muchas Muchas bendiciones Muchas bendiciones Me da Me da Como que un sentimiento Saber que ustedes Me quieren A la preciosa Ibe García Ahora me mandó Mira me acabó De mandar Un gif Con un perrito Que lindo Me encanta Y yo Ahora mismo Le voy a mandar Un muñequito Claro que sí Porque me encanta Ibe García Besitos Mis reinas Ya ustedes saben Ya ustedes saben Mis cubilobes Yo siempre Voy a estar Aquí presente Y ahora estoy Respondiendo A Isabel Flores También Que lindo Que lindo Que lindo Todo Me encanta Me encanta Que sean así Mis amores Y yo siempre Ahí con ustedes Seguro que sí Seguro 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 Me pueden contactar Lo mismo Por mi blog De Facebook Por mi Instagram También Vamos a ver Vamos a ver Porque quiero ver A la chica Que me mandó Mensajes Hace poquito Y me dijo Que Que diera Que la respondiera Y a ver Quiero mandarle También saluditos A Tita Paelo A Rojo Negro El Ewa Mi reina Un beso grande A Mari Roberto Pons A Verena Llorera Llorera Que me compró Me escribió Y me mandó Me dice Que le mande Saludos Y muchas bendiciones A su esposo Ella se llama Yaima Y su esposo Se llama Michael Para ti Para todos ustedes Me siento emocionada Mis amores Muchísimas gracias Por sus atenciones Por sus cariños Por confiar en mí Por siempre estar aquí En el canal Gracias 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 Y un millón De bendiciones Que Dios nos llene De mucha salud Y que ojalá Un día Cuando eso Que todo esto Cambie Que pienso que sea No sé Muy pronto Y que Volvamos A estar unidos De una forma O de otra Que todo esté abierto Si no sé Nos encontramos En uno de esos viajes Porque ustedes saben Que a mí me gusta mucho viajar Y es él Estamos En contacto Les digo Estoy aquí En tal parque En Suiza En España En Italia Y todos vienen Y estamos Un rato Felices Mis cubilobes Porque todos Ustedes son parte De mi vida Entonces Voy a seguir Cocinando Después Les vemos Vemos Cómo me queda La conillita En la casita Lo cubano Y Despedimos El video ¿Qué es lo que se ha sí me quedó la ensaladita, miren los platanitos maduros arrocitos blancos y bistecitos, este es el de señor cubita, pero a él no le gusta la cebolla entonces a mí sí me gusta la cebolla y este es mi bistec así que provechito mi cubilo, eh este es mi cubi, ya hasta aquí, ahora sí, vamos a dejar el videito de hoy, espero que les haya gustado muchas gracias a todos por entrar al canal, por dejar sus lindos comentarios, por todo su apoyo y una vez más bendiciones para todos, salud unámonos en una sola voz señores, unámonos todos siempre vayan a donde vayan a ir, con su naso buco o su máscara, vayan mis amores, vayan, no dejen de andar con eso, que eso es sumamente importante, no hagan lo mismo que hacen los alemanes que no se cuidan eso es una locura yo estoy como que loca dice el señor cubita que eso me tiene enferma y es la verdad así que mis amores hasta la próxima un besito a todos y chao nos vemos chao chao